Estamos acostumbrados a bailar el rock and roll en nuestra forma de vida. Muchas gracias, carnales, por su espíritu, por sudar esos prejuicios. ¡A huevo, carnal! Muchas gracias a sus rostros y corazones. Seguimos adelante. Hay algo muy importante que hacer y que quedó pendiente hace 500 años. ¡A huevo! ¡A huevo!